¡Suscríbete al canal! 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 si fuera de novio pero pequeñito. No sé para qué muñeca será. Una faldita, nada más que le falta el elástico. Está como todo estirado. Pero está bonita. Y otra falda, pero esta es larga. Súper floreada. Viene este que es como un delantal. ¿Qué es esto? Este es un pedazo de tela. Este dice Fisher Price 2001. No sé de qué muñeco será este. Podría ser a lo mejor como de un pony. Y vean, traigo como un juguetito. Es como una capita como para poner encima, saca la cabeza por acá y viene con un perrito. Pero no estoy segura si este es de My Little Pony. No, creo que no es de My Little Pony porque es de Fisher Price. No sé de qué animalito sea, pero creo que le quedaría perfecto como un pony. O un perrito podría ser. Y viene esta que esta creo que es la mochila de Skipper si no me equivoco. Es una mochilita. Y trae para cerrarse aquí. Esto. ¿Qué es esto? Esto cierra de aquí. Trae un brochecito. Ah, ok. Hizo esto. Yo creo que debe de llevar un hilo para amarse de arriba y es un vestido. Sí, este es un vestido largo y luego como que aquí entra un hilo y luego se amarra de acá de arriba encima. Está bonito. Es como una batita. Viene un saquito, una camisita. Una falda. Viene otro como traje de baño o calzoncito podría ser. Eso viene de Barbie. Y vean, trae como una palmita aquí. Es como una chamarrita de mezclilla. Viene esto. Ah, este es como la parte de arriba de como un este, así para armarse de acá. Como un top. Un... ¿Qué es esto? ¿Un overall? Sí. Está bonito. Es un vestido de overall. ¿Qué es esto? Ah, este va así. Es como un delantal. ¡Ay, qué padre este! Me recuerda que mi tío usaba unos de estos. Vean, este traen como un hilo acá y un hilo acá y se amarran de aquí y la cabeza va por acá. Entonces queda así. Es como un delantal pero iba así de frente y de atrás. Me acuerdo que mi tío y mi tío ibas tenían de esos. Y viene este que es un short. Ah, este es el short que va con este. ¡Qué padre! Este está padre. A ver. Sí, este es el short que va con esta, con la blusita esta. Viene una faldita creo. A ver. Sí, una falda. Este se amarra de aquí. Es una faldita. Un short. Como para un Ken. Ah, esto no sé qué es. Podría ser como de alguna princesa. Como una capita de alguna princesa. ¿Qué es esto? ¿Una falda? Sí, es una falda pero no le dio forma a ver cómo va. Así. Creo que va así. No sé de qué muñeca será pero sí es una faldita. Inclusive trae así como tipo calzoncito para sacar las piernitas por acá y no se le caiga pero sí. No sé de qué muñeca será. Y viene esta que dice Nap Queen y vamos a sacar la manga de aquí. Ok. Bueno, pero vamos a ver de qué dice. Dice Disney. Esto es de una muñeca Disney y... Eso puede ser horror porque dices Nap Queen. Vean. Es así. Viene este que... Ah, sí. Es un vestido como para alguna Barbie. Yo pensé que era como una pedazo de tela nada más pero no. Vean. Este se amarra de acá. Es así y luego ya está largo de abajo. Vean qué bonito. Ni idea que esto podría ser para alguna Barbie. Cuando lo vi en esto nunca me lo hubiera imaginado. Ok. Y luego viene esto que también se amarra de aquí en medio. Se amarra así y luego ya queda así como un velo. Y por último viene este que creo que es un vestido. A ver. Sí, este es un vestidito. Nada más que está roto de aquí. Pero sí, este es un vestido. Y pues ya eso es todo lo que venía en la bolsita. No venía así como que mucha ropa que podría yo decir. Qué bonita, qué bonita. Pero sí vinieron algunas piezas que me gustaron. Aparte les digo, me costó un dólar. Entonces pues la verdad es que está muy bien. Pero me gustó mucho esta. Me gustó mucho este. La faldita esta. Y este. Creo que de lo más random, así como que lo más raro que salió fue... Ok. Siento yo que fue esto. Y me parece padrísimo porque les digo me llevó así como que mi infancia con mi tía o este que tú sabes estas cosas. Pero se me hizo una pieza muy, muy padre. Muy bonita. Entonces bueno, pues es esta. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Espero que luego encuentre más bolsitas. Les digo, ya trae mucho que no encontraba. Y pues corré con suerte encontrar esta que me costó un dólar. Y pues estuvo bien. Les digo, no, trae así como que muchas, muchas cosas este. Creo así buenísimas. Pero sí trae algunas cosas este que siento que valieron la pena. Esa chamarrita también está bonita. Pero sí creo que esta. Esta me gustó muchísimo. Pero sí. Déjenme saber en los comentarios qué les parecía. Les quiero mucho más. Muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.